Yo, tu no un novato como glamity sound Habba nama 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 Habba nama 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 Habba nama 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 Glamity sound, yes Original dance and song Reggae sound Front Escadie Cuando estoy con glamity en la sala Pasamos de bocón y lava lava El que lava lava su lengua se la traga Glamity Sound Quema como lava Cuando están con Glamity en la sala Pasamos de bocón y lava lava El que lava lava su lengua se la traga Glamity Sound Quema como lava ¿Tienes el motor a Berio y quieres competir con estos Ambuays? Pásate, pásate por el carajo a las siete que se dan clases de style Ahora entiendes, ahora entiendes por qué es con ellos cuando se mueve esa guan Como fichas de domino en fila ellos solo se caen El danza y el danza es su luz Again El danza y el danza es su cruz Again El danza y el danza es su luz Again El danza y el danza es su cruz Again Tengamos o no tengamos blues Again Devastamos el paisaje como a luz Again El danza y el danza es su luz Again Yo el danza y el danza Glami di Glami di Glami Ha pasado mucho tiempo desde que vi que empezó Más tarde Mundo al carro se montó Escuchando Reggae Music desde que ya niño Cien por cien de amor Eso lo sé yo Lo que viven Reggae Music Reggae Music Lo que viven Pasan de lo que Hablan De lo que dicen Pueden hablar Pero que no les pisen Hoy vienen con novas Así que analicen los número uno, eh, eh, nunca abandonan como Mike en la boa defendiendo la zona. Esto es lo que toca con la Mickey Nova, long time en esto no estamos por moda, buco, buco leaky sound que inventa, buco, buco leaky sound que intenta, en línea de bass desde los noventa, reggae music es lo que representa, a voces lo están pidiendo, consejos vendo y pa mi no tengo que le meter en mente lo que están diciendo, ellos solo se están pidiendo, a voces lo están pidiendo, consejos vendo y pa mi no tengo que le meter en mente lo que están diciendo, ellos solo se están pidiendo, el don sale, el don sale su luz, again, el don sale, el don sale su luz, again, el don sale, el don sale su luz, again, el don sale, el don sale su luz, again, tengamos o no tengamos blues, again, devastamos el paisaje Como a luz, again El danzal, el danzal a su luz, again Yo el danzal, el danzal Clamity, Clamity, Clamity Yo, en T4 no se juega You know I know about the one Clamity's a mudo, big some boy Representando el danza y el reggae Boss country, ok Classic Records